Bueno, ya estamos en el Centro de las Artes, les presento a mi prima Alejandra, somos periodistas El día de hoy, vamos a grabar un poquito aquí en el Centro de las Artes, en el Festival del Vino, es la octava edición Aquí en San Luis Potosí, el edificio fue una antigua penitenciaría y actualmente se utiliza para diferentes eventos de cultura De aquí de San Luis Potosí y pues hoy es el Festival del Vino Apenas estamos en el segundo recinto, son varios, pues vamos a ver cómo está ahí adentro el ambiente Y les platicamos de rato, bye Bueno, este es el Centro de las Artes de San Luis Potosí, la antigua penitenciaría Un edificio hermoso, restaurado en 1999 prima, será, dejó de ser cárcel Bueno, ahora es el Centro de las Artes de San Luis Potosí, presentan varias exposiciones La de hoy es el Festival del Vino, octavo aniversario en San Luis Potosí No es que nosotros seamos un estado de vinos, pero bueno, le quieren dar ese auge, ¿no? Tenemos regiones cercas donde sí se cultiva la vid Por la misma cercanía, pues San Luis se aventuró a hacer este festival Es el octavo año, les digo, y pues ha tenido éxito Todavía estamos entrando, vean el edificio, la verdad es hermoso, hecho completamente de piedra En 1890 se inauguró como penitenciaría Y el actual Centro de las Artes Ahora te les sigo mostrando más Ya estamos entrando a otro de los recintos También cada uno de los a los que vamos accediendo se ven impresionantes Aunque me imagino que en su tiempo, pues por ser una cárcel no era como guau Yo creo que no te sentías tan feliz de estar aquí adentro Pero pues hoy sí, ¿no? Se nota un ambiente súper relajado Hoy sábado, mucha gente Es temprano, son como las... ¿Qué o sea la primita? ¿Tres y media? Hasta hay una barbería, dense cuenta Si se te antoja venirte a cortar el cabello Dijiste, no, pues no, no me alcanzó Me imagino que aquellos que están allá son... Ah, estos son como puestecitos de comida Ahorita los vamos a ver Primero vamos a ir entrando a todos los lugares Y vamos a ir viendo Y ya después regresamos Y los vemos detalladamente Ya estamos metiéndonos a otro puestecito Bueno, a otro como pabellón Aquí hay como artesanías Artesanías potosinas, yo creo Mucha gente La gente sigue llegando Aquí... Ah, bueno, estos son los... Como los están de los vinos La esquina del vino se llama este Acá tenemos mezcal la muñeca Hola, ¿de dónde es el mezcal, perdón? Potosino Es potosino ¿De dónde? De charcas Ah, guau, muy bien Consuman potosino Exactamente Muchas gracias Hasta luego Potosino, el mezcal Muy rico, por cierto Bueno, creo que va a ser imposible Ir a todos los... A todos los puestitos, prima Decida cuál vamos a ir De vino Bueno, sí, como dice ella Hay que aprovechar que estamos en un festival de vino Vamos a ir viéndolos todos Hay muchísimos, la verdad No me imaginé que hubiera tantos Tampoco me imaginé que lugares hubiera tan grandes La verdad, es la primera vez que yo vengo de prima Aquí al centro de las artes Guau, sí, el ambiente está súper diferente Muchísima gente La verdad, yo pensé que no había tanta, eh, prima Pareciera que no Seguimos con los interminables lugares De chupe Jamones ibéricos ¿Qué, primitó? ¿Un jamoncito o qué? ¿Es ibérico o es serrano? Es serrano, sí ¿Es serrano? Ah, perdón Es jamón serrano Apenas con el Con el vinito Quesos maduros El complemento perfecto Para los vinos Chequense el tamaño del quesito Miren mi mano Es un quesote enorme Me imagino que son quesos añejos Ehm Una pena para acompañar Me imagino que tienen de todos De cabra Couda Seguramente Y te lo preparan en una tablita Con sus aceitunas Y una fresa por ahí Para acompañar A ver, platícanos Cómo son los quesos Y dónde son Mira, tengo quesos De todas las partes de la república Ajá Son quesos nacionales Son de libre pastoreo Orgánico No tienen conservadores Colorantes O saborizantes Este, todos son de pequeños productores Y nosotros nos dedicamos a distribuirlos Pero son mexicanos Todos los quesos Todos son mexicanos Ok ¿Y de qué región? Mira, tengo del Bajío Tengo de Puebla De Chiapas Oaxaca De Chihuahua Guadalajato Y Querétaro Ah, súper bien ¿Y ustedes dónde están ubicados? ¿Están aquí en San Luis? Sí, en Plaza Cobalia Ah, órale Súper bien ¿Cómo se llama el lugar? La gurmetería Va, que va No, pues muy bien Gracias ¿La tablita de quesos? A sus órdenes, señora Aquí estamos para servirles Muchas gracias ¿Ustedes de dónde son? ¿De San Luis? Ah, de Zacatecas No, pues muy bien No, pues muy bien No, pues muy bien No, pues no No, pues muy bien No, pues muy bien Hay que ir a esta lectura 60 pesos cerveza uruguaya Salud La primera cerveza del festival Salud Esta buena eh Bueno este es otro de los recintos del centro de las artes Aquí dice que es el teatro polivalente Hay como exposiciones de buenas noches Hay mesitas para que te sientas a disfrutar también De tus vinos, tus quesos, tus aceitunas Y acá adentro hay como una exposición Ya estamos adentro de la exposición Gracias por ver el video Bueno este es el lugar de comida Son puestecitos Pero ya como que se les terminó la comida en muchos lugares Y ya hay pura basura He visto casi pura carne asada Hamburguesas Como hamburguesa de carne asada Como que hay muchas cosas a la parrilla 6.55 de la tarde Ya la gente ya anda entonadona Ahorita grabamos un ratito más allá Y van a ver que pues ya la gente Ya anda pasadona Ya anda pasadona No manejen ni tomen No manejen ni tomen No manejen ni tomen Muchas gracias Aquí los souvenirs Aquí los souvenirs Todo lo que dan Para que te rasures Primita Para las piernas Para que te rasures Primita Yo no me rasuro Yo no conozco de estas cosas Ya les he dicho anteriormente No promocionamos marcas Pero esta nos la regalaron Cascadaria es muy buena De San Miguel de Allende Es un stout Obviamente hecho en México Consuma en mexicano Les diría potosino Pero pues esta no es potosina Pero San Miguel de Allende Está aquí cerca Una hora y media Salud Tomen con medida recuerden Los esperan en casa Bueno ya nos estamos despediendo Del festival Del vino de San Luis Potosí Ya la gente la verdad Es que ya Estás esperando Ya no puede más Ya no puede más Nosotros la verdad Es que estamos enteros Muy buenas cervezas Los vinos Casi no pudo Los vinos de la última Pero había buenas opciones O sea realmente Si te gusta el vino Pues internacionales Nacionales Había muchos de Baja California Y pues habrá que Habrá que conocerlos Posteriormente Igual nos lanzamos para allá Ojalá Y pues vemos la variedad que tienen Por aquellas tierras Las cervezas artesanales Bueno la verdad es que es mi fuerte Me gustan las cervezas artesanales Bebidas también vendían Bebidas también vendían De todas Mojitos Ahorita yo creo que vamos a ir con un mojito ¿No? Un mojito ¿Qué tal? Digo buenísimo Pues eso es Es lo más común de la vida Pero pues hay que Hay que probar de todo ¿No? Recomendar un festival Vengan Fueron dos días Yo creo que la entrada Si vale la pena 500 pesos Te incluye varias cosas Bueno aquí la gente La gente está muy contenta Desfrutando ¿Qué están tomando? ¿Qué están tomando? No O sea poco te gustaron Es que yo creo que te faltó el queso El queso, la tecuna El famosito De hecho Compré un charolito Y la gente ha pasado Y te va a dar un poco Bueno eso sí Oye pero Es que el primer carajillo Lo relaciono Con que ya es lo último Como que dicen Híjole para agarrar a una Para seguirle después Por aquí hay muchos bares ¿Ustedes de dónde son? De Zacatecas Yo de Zacatecas Bueno la gente diciendo De todo lado ¿Tú de dónde eres? De Monterrey De Monterrey Es el que te escucha El acento rígido No 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 Salve Bueno Gracias hermano Saludos Saludos Gracias Saludos Bueno como ven La gente muy animosa Promoviendo la cultura De Salud Potosí Vengan a Salud Potosí Pueden las cervezas No tenemos vinos todavía Ojalá pronto Yo creo que no Porque es desierto No crees en la uva Pero las regiones Por aquí cerca Si hay buenas uvas Buenos vinos El lugar que nunca vimos Que venimos al área De no sé De Estar Del grupo en vivo Pero bueno Son las 10 de la noche Por lo que la gente Toda le va a seguir Que ya ya nos corrieron Donde estaban Los puentecitos Donde vendían los vinos La cerveza La comida Pero aquí Tienen todos Y ahí es Para escoger Vean 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 Ojalá La comida ¡Gracias!